Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El doctor Marco Antonio Altamirano Cruz se formó como ortopedista en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS, donde también realizó un adiestramiento en cirugía de pelvis y politrauma. Posteriormente realiza un adiestramiento en cirugía de cadera y pelvis en Centro Médico Nacional de Occidente, donde actualmente labora como encargado del módulo de pelvis y politrauma, además de ser el profesor titular de la especialidad en esta institución y formar parte del BOARD de AO Trauma México como delegado de educación. El doctor Altamirano Cruz hablará sobre fijaciones espinopélvicas en la estabilidad posterior de la pelvis. Soy el doctor Marco Altamirano y les voy a hablar de fijación vértebro-pelvinar o espinopélvica. El objetivo de esta charla va a ser analizar las principales indicaciones de una fijación espinopélvica. Vamos también a entender las complicaciones de este tipo de fijación y ver algunos casos. ¿Cuáles son las principales indicaciones de este tipo de fijación? Son la disociación espinopélvica, es decir, cuando hay una desconexión de la columna lumbar con el resto de la pelvis. Esto está asociado a fracturas del sacro en H, en Y, en U, a fracturas multiplanales del sacro, también a fracturas de la parza articulares de L5 y S1, a fracturas asociadas de L5 con la fractura del sacro, también ante la presencia de una fractura de la plataforma superior de S1. Cuando hay necesidad de hacer una cirugía de revisión pélvica o el manejo de lesiones inveteradas, este tipo de fijación puede ser bastante útil. También, cuando necesitamos hacer una descompresión de las raíces sacras, este tipo de fijación es útil ya que nos permite una adecuada visualización de estas estructuras. ¿Cuál es la técnica? Básicamente, es una instrumentación de las últimas vértebras lumbares aunado a una fijación con tornillos transpediculares de las alas del ilíaco. Aquí vemos el abordaje, que es básicamente el convencional para una columna lumbar. Se llega hasta el perículo, donde se hace una instrumentación lumbar convencional con la técnica ya previamente descrita. Una vez que se hace la instrumentación de L5, se identifica la espina ilíaca posterosuperior y, sin desinsertar el músculo multifidos, se tuneliza por debajo para cuidar las partes blandas. Una vez que ya hicimos nuestro abordaje, hay que hacer una instrumentación del ala del ilíaco. Se coloca un tornillo pericular a este nivel, corroborando la adecuada colocación en las diferentes proyecciones, alar, curatriz y una lateral con el fluoroscopio. Una vez que hacemos la instrumentación del ala del ilíaco, en este punto tomamos la decisión de realizar una descompresión neural. O no, esto dependerá si el paciente presenta una lesión a este nivel que lo requiera. Ya que se hace este procedimiento, procedemos a la fijación. Se coloca una barra que va a unir el tornillo que se colocó en el ala del ilíaco y en el de L5 y en el de L4 si es necesario. Y después se procede a realizar el cierre de nuestra herida, teniendo especial cuidado en cubrir la espina ilíaca posterosuperior adecuadamente para que el paciente no tenga molestias. En este punto decidimos si hacemos una triangulación de nuestra fijación. La triangulación se realiza colocando un tornillo sacroiliaco con la técnica convencional. ¿Cuáles son las principales complicaciones de este tipo de fijación? La principal es que se coloque de manera inadecuada el tornillo transpedicular y éste pueda estar fuera del pedículo e incluso dentro del conducto medular. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en corroborar nuestra colocación con el fluoroscopio. Una de las complicaciones también más frecuentes descritas es la lesión de los tejidos blandos. Estas lesiones son relativamente o se describen de manera frecuente. Sin embargo, si tenemos un adecuado cuidado de las partes blandas, podremos evitarlas de manera sencilla. Aquí podemos ver un caso de una paciente de 25 años que tiene un accidente en motocicleta con un lesión del anillo pélvico tipo C3. Además, tiene aunado una lesión, una fractura de acetábulo del lado derecho y ya tiene un mes de evolución de la lesión. Si analizamos la tomografía, vemos una clara inestabilidad con fractura también de la parza articulares, multifragmentación del sacro, que la paciente no tenía adecuada contención de esfínteres. Por lo que se decide realizar una fijación de tipo triangular. Aunado también a la liberación de las raíces de ese mismo lado. Este es otro paciente, una femenina de 16 años, que tiene una caída de 6 metros de altura y que presenta una fractura de sacro en nu. Por lo tanto, es una clara disociación espinopélvica. Realmente no existe un compromiso importante en el anillo pélvico como tal, pero la columna quedó desconectada de los miembros inferiores. Además, esta paciente tiene un compromiso neural con pérdida de esfínteres y una clara debilidad de las extremidades inferiores. Cuando analizamos la tomografía, vemos cómo hay una invasión del conducto medular a nivel del sacro y multifragmentación del sacro también. En la resonancia magnética, podemos ver cómo existe ya esta compresión neural a nivel del sacro. Por lo tanto, se hace una reducción de la fractura sacra y una descompresión de las raíces neurales a este nivel y se completa con una fijación vértebro-pelvinal, como podemos ver en las radiografías de control. Aquí vemos en la evolución inicial de la paciente, aún con algo de debilidad y todavía en este punto con incontinencia urinaria, pero con una clara mejoría en la fuerza muscular, la paciente evoluciona favorablemente, poco a poco recuperando la fuerza. Una vez que ya no hay compresión neural, esto permite que las raíces ácaras empiecen a recuperarse poco a poco. Aquí podemos ver una evolución ya a los dos años de la paciente, donde actualmente puede incluso brincar la cuerda sin ningún problema. Aquí tenemos un paciente de 39 años de edad, que tiene una caída también de altura de 8 metros, donde encontramos un compromiso neurológico en este paciente. Tiene también asociado una fractura de L1, una lesión pélvica, fractura de las partes articulares, multifragmentación del sacro y el compromiso neural. Por lo tanto, cumple con muchos criterios para este tipo de fijación. Aquí vemos las imágenes de reconstrucción y este es el tipo de fijación que se decide hacer en este paciente, una fijación de tipo triangular. Y aquí vemos la evolución satisfactoria con recuperación de la fuerza muscular de manera adecuada y favorable. Aquí vemos un paciente de 34 años que tiene un accidente en motocicleta y aparte tiene una lesión abdominal y una fractura a nivel de anillo pélvico de tipo C1 con fractura de acetábulo. Vemos las imágenes tomográficas y la reconstrucción con un claro cesallamiento del anillo pélvico y un compromiso a nivel neural. Entonces, además de la fijación del acetábulo, se decide hacer una fijación triangular con liberación de la raíz de acras. Sin embargo, en este paciente, a pesar de la fijación y la evolución favorable, de la consolidación favorable al año de la lesión, la paciente no tiene una recuperación completa en la movilidad de L5, por lo que se requiere una férula especial para completar su movilidad. Sin embargo, no afecta afortunadamente en su desempeño normal. Aquí vemos otro caso de una paciente de 19 años que tiene un accidente en motocicleta con una lesión relativamente sencilla y una fractura de pelvis tipo B1, pero que no es tratada en donde la vieron inicialmente. ¿Por qué? No lo sabemos el motivo, pero dejan evolucionar el embarazo y el mismo embarazo permite que la pelvis se inestabilice más y se abra más. La paciente, al año de la evolución, ya tiene un año sin caminar y con mucho dolor. Por lo tanto, vemos una clara osteopenia a nivel del pubis. Por lo tanto, al año se decide cerrar ese pubis con placas y con ayuda de un fijador externo suprastabular, ya que había demasiada osteopenia y por el riesgo de falla de los implantes por vía anterior. Y en la parte posterior se hace una liberación muscular y se fija con una fijación espinopélvica unilateral para lograr bajar el sacro a ese nivel y estabilizarlo adecuadamente. Aquí vemos a la paciente al año un mes después de la lesión y al mes después de retirar los fijadores externos, dando sus primeros pasos ya por fin. Aquí tenemos una paciente de 22 años que sufre una volcadura y presenta una lesión de tipo pelvis tipo C3, con una fractura de sacro, denis 3 y una luxación sacroiliaca del lado contralateral. Vemos claramente cómo hay una invasión del conducto medular y aunado a la luxación sacroiliaca del lado derecho, fractura de las apófisis transversas del lado derecho, una fractura de tipo denis 3 que invade la línea media del sacro y llega hasta la plataforma superior de S1. Por lo tanto, además de la liberación, se decide hacer una fijación de tipo vértebro pelvinar bilateral y con triangulación del lado derecho donde estaba la luxación sacroiliaca. Esta es la evolución de esta paciente a los 16 meses después de retirar el material porque a esta paciente le incomodaba el material de osteosíntesis, sobre todo a nivel de las espinas ilíacas pósteros superiores. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de fijación? Principalmente, mayor soporte de las fuerzas y sellantes, mejor estabilidad, una posibilidad de hacer carga temprana y la posibilidad de hacer una descompresión neural. Las desventajas es que es una cirugía de mayor magnitud que requiere más tiempo quirúrgico, puede tener más pérdida sanguínea durante el procedimiento y el daño a tejidos blandos es controversial porque si se manejan adecuadamente, estos los podemos evitar. En resumen, la fijación espinopélvica es un procedimiento de mayor demanda quirúrgica, sin embargo, confiere una mayor estabilidad que otras técnicas en la fijación del anillo pélvico posterior y ofrece una ventaja superior al existir la necesidad de hacer una descompresión neural y estabilizar posterior la pelvis es superior a otro tipo de fijación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!